Por ahí venimos sin entrenamiento, así que costó un poco, pero ya ahora vamos a empezar de nuevo y a seguir. Se sigue sumando un purotito también a ese récord importante que tienen de victorias, ¿no? Sí, sí, era importante ganar hoy día para mantener el invicto, así que muy buen partido. Sin dudas, el torneo, el objetivo principal es salir campeón, ¿no? Sí, sin dudas, para mantener ahí, salir campeón de nuevo, que es lo que estamos buscando. Un grupo fuerte también que ya viene trabajando hace varios años, ¿no? Sí, venimos trabajando muchos años y tratamos de afianzarnos cada día, cada partido, para seguir en esto que venimos cosechando. Sí, por suerte se comenzó ganando, ya que nos venimos entrenando después de que terminó la etapa de liga, así que ahora a pensar y buscar cómo entrenar de alguna forma y a ponerse las pilas. Segundo set se les complicó un poquito, ¿no? Sí, nos relajamos mucho porque no le va el pase y tuvimos mucho short en el ataque también y se nos complicó mucho. Más allá de que ustedes estuvieron participando en la liga, ¿cuesta arrancar de nuevo, no me imagino? Sí, cuesta mucho. Da casi un mes que terminó la liga y está costando mucho, mucho. En lo personal, ¿cómo te estás sintiendo en el plantel de Ateneo? Porque sos de los más nuevitos, ¿no? Sí, me estoy sintiendo bien, cómodo con los chicos, te ayudan en todo, así que a meterle, no queda otra. Pensar en revalidar el título, nada más y nada menos, ¿no? Hay que ganarlo como sea, hay que mantener los títulos y todo, por todo.